Buenas tardes a todos y deseamos unas cálidas tardes en este día frío Vamos a terminar hoy el ciclo este porque la próxima conferencia no podremos tenerla por operación quirúrgica de Domingo Buesa que para entonces no estará repuesto todavía y lamentamos decirlo y por eso anunciamos ya que terminamos este ciclo aquí el ciclo siguiente será en los días 11 y 18 de diciembre pero ya será en otro ciclo distinto dedicado a los 50 años del concilio y será en la sala de acción social católica no aquí en el Joaquín Roncal para el próximo trimestre ya en febrero tendremos otro ciclo dedicado a la lectura abierta de la Biblia que el programa aunque ya está no está todavía impreso y lo enviaremos a todo el que nos deje su dirección y si no pues en acción social católica se pueda recoger para hoy para terminar de esta manera el ciclo tenemos con nosotros a Pilar de la Vega ella prácticamente ha vivido toda su vida en Zaragoza y ha dedicado su actividad intensa y apasionada a unas cosas que han sido un poco las coordenadas y los ejercitantes de su vida la política la educación ahora la infancia y siempre la ética estudio historia estudio derecho combinó ambas cosas con su tesis doctoral sobre historia del derecho y en la política ha sido también casi todo le ha faltado llegar a ser jefa de gobierno porque ha pasado como diputada ha sido consejera de educación previamente directora provincial de educación y ciencia también luego delegada de gobierno y luego se reincorporó de nuevo a la enseñanza que había comenzado en Borja por allá por el año 76 y de donde también ha pasado por todo profesora directora y así en el mundo de la enseñanza ha estado también toda su vida muy centrada y ocupada pero ya desde hace unos años volvió al clarión como decimos ha sido enseñanza práctica y cotidiana en relación directa con los alumnos y ahora es presidenta de UNICEF en la sección de Aragón le damos las gracias porque en su vida tan ocupada y compleja encontró un hueco para dedicarnos a nosotros y para dedicarnoslo dedican refiriéndose hoy a alguien que ha sido compañero suyo en estas líneas de lo que es la política es que Pilar muchas gracias te vamos a escuchar con mucho interés y mucha atención bueno muchas gracias Pepe por tus palabras y muchas gracias a todos las personas que esta noche han venido aquí a pesar del frío a conocer un poquito más de la figura de Yad De Lour que es la figura que me tocaba a mí hablarles un poquito esta noche el acercamiento a una personalidad como la que vamos a ver esta noche aquí tiene sus dificultades yo voy a ser objetiva en cuanto a que los datos que les voy a contar son los datos de su biografía pero evidentemente es objetiva porque yo he elegido aquellos que a mí personalmente me parecían por mi personalidad por mi historia más simbólicos lo cual pues evidentemente tiene una carga de subjetividad yo no he manipulado los datos pero he elegido unos y podría haber posiblemente elegido otros y yo quiero explicárselo por eso para que lo entiendan por eso la primera parte de la biografía que van a ver es una biografía bueno es la biografía de cualquier personaje con una fecha pues de nacimiento y con unas fechas que vienen marcadas fundamentalmente por momentos claves de su vida fundamentalmente política porque era un político clave del siglo XX y un político que es socialista y un político que es creyente porque eso era el ciclo políticos creyentes que habían desempeñado un papel importante en Europa entonces bueno pues nace en París por lo tanto es un político francés desde muy joven se mueve rápidamente por el mundo de las finanzas es el Banco de Francia quiere decir que hizo economía hizo economía en la gran universidad francesa de la Sorbona que desde muy joven entra en política y entra es una vocación clara de transformar la realidad por eso entra en política y entra en el gabinete de un ministro que no es un ministro socialista pero entra en ese gabinete de asesoramiento como asesor y en el año 74 como ven entra en el partido socialista él venía del mundo creyente del mundo sindical mundo sindical francés tiene unas grandes raíces cristianas históricas y él está en esas raíces cristianas y el mundo socialista en el año 74 reagrupa diferentes grupos de pensamientos distintos y diferentes el partido socialista francés es más variado más múltiple en cuanto las diferentes opciones que se plantean y François Mitterrand hace una gran reunificación de todas esas facciones diferentes y diferenciadas del partido socialista y él entra en el partido socialista y a partir de ese momento pues va a ser una figura clave con François Mitterrand es decir va a ser un hombre clave porque va a ser la persona que va a ser un poco como la personalidad o la figura clave o carismática o de que se recurre a él como un elemento clave de por su formación de asuntos económicos es ministro de economía y finanzas de François Mitterrand con lo cual conoce bien al presidente es un hombre muy querido muy valorado aquellos años en Francia pero en un momento determinado da el salto y a partir de ese momento empieza la gran figura de Delors posiblemente si se hubiera quedado como ministro de economía el presidente francés pues bueno habría sido un político francés bueno importante y conocido pero su gran salto evidentemente lo da en el momento que entra a presidir la Comisión Europea y los años que él preside la Comisión Europea el salto evidentemente es espectacular que todos conocen y que yo pues evidentemente lo tienen aquí pero no les voy a repetir porque él sienta las bases desde el Acta Única Europea el informe del ORS que va a plantear la Unión Europea que es la que va a posibilitar evidentemente el euro que estamos viviendo y conviviendo con él y el tratado de Maastricht que plantea evidentemente el cambio tan importante que va a suponer después como digo la Unión Europea y además en su época se va a producir también aparte del libro blanco sobre crecimiento competitividad y empleo que va a hacer en el año 93 en su época se va a producir la integración de España Grecia y Portugal a Europa con lo cual él tiene ahí un protagonismo muy importante y muy trascendente en nuestra propia adhesión a Europa de su época de responsable de la Unión Europea este programa que todos también conocen por hijos por nietos o porque se ha participado que es el programa Erasmus él creía que era fundamental dar una dimensión a los ciudadanos de la comunidad europea quiere desarrollar las relaciones entre los jóvenes europeos y que evidentemente quiere que Europa empuje a las empresas y a los gobiernos a invertir más en educación tanto inicial como de toda la vida de educación vamos a hablar mucho de Delors porque Delors y la educación van paralelo a lo largo de toda su vida en aquellos años al impulsar este programa en la Europa no solamente impulsa el programa de jóvenes universitarios sino también impulsa el programa adolescente en el instituto que yo estaba pues teníamos un importante programa de Europroject que se llama donde teníamos pues alumnos un trimestre de diferentes países de la Unión Europea nuestros alumnos iban están todos encantados yo creo que es clave cómo se construye Europa así cómo se hace una Europa distinta diferente desde la gente joven y yo aquellos años que tenía la responsabilidad de educación cuando se produjo la integración de España en Europa pues comienzan una cantidad de programas muy importantes de educación y nosotros también los propios educadores vamos a conocer los diferentes sistemas europeos y vamos a tener reuniones con nuestros compañeros de Europa y vemos pues cómo se trabaja en Europa es decir cómo vemos cómo trabajan ellos cómo nosotros cómo evaluamos qué contenidos damos con lo cual se piensa que la educación es un elemento clave para construir Europa hay un discurso muy interesante que hace de los en la ciudad de Brujas en el que en el colegio de Europa y honra a una persona clave que tienen ahí la fotografía que es Denis que él es un hombre muy importante porque él empieza a defender unos años antes de hacerse la construcción de la Unión Europea la defensa de la dignidad del hombre esta es otra clave también de Delos en la figura del hombre los valores y el hombre lo que significa el hombre y por eso él lo rememora y lo recupera para imponer valores para él el fundamental y dos valores que también van a ver permanentemente cuando les explique al final unas reflexiones que he cogido de Delos dos valores para él muy importantes el valor de la libertad pero también el valor de la solidaridad es decir porque él cree como valores para construir Europa estos dos también este es un hombre que lo mismo que Delos porque son personas que han visto lo que ha significado la primera y la segunda guerra mundial la primera guerra mundial como saben es el enfrentamiento de los nacionalismos se enfrentan los grandes imperios nacionales en una guerra fratricista la segunda guerra tiene otros componentes pero la primera es muy dura el enfrentamiento fundamentalmente protagonizado Francia y Alemania ellos evidentemente creen que tienen que superar ese enfrentamiento de los nacionalismos y nada mejor como les habrán explicado los días anteriores que evidentemente construir Europa y para ello sí que es muy importante el mercado porque evidentemente sin mercado sin competitividad no hay riqueza pero no solo el mercado por eso él cree en la Europa de los ciudadanos y esa Europa de los ciudadanos se construye fundamentalmente con esos valores por eso dice quiero no solo unir a los pueblos como Joan Moned quería también a las naciones asociadas para evidentemente evitar ese enfrentamiento que se producía años antes y Europa también para él es muy importante en este discurso que hacen brujas debe moverse sin que otros decidan por ella y este es el gran reto que tiene Europa porque evidentemente lo estamos viendo ahora habría algunos otros territorios del mundo que no les gusta que Europa tenga capacidad de decisión y bueno estarían por poder romper nuestro modelo europeo en el año 89 de los recibe el premio príncipe de Asturias a la cooperación internacional en el año 93 presenta el libro blanco sobre el empleo competitividad y crecimiento no se puede construir riqueza si no hay competitividad y crecimiento van absolutamente ambas unidas e interviene por última vez en el año 94 en la cumbre de Essen como presidente de la Comisión Europea ese mismo año es un año muy simbólico para la figura de Delors en el año 94 renuncia a su candidatura a la presidencia francesa aquí bueno pues hay muchas teorías de por qué renunció bueno lo que yo he leído y he visto al acercarme a la figura de Delors porque bueno la conocía más en la distancia y me he tenido que acercar un poquito más a ella para intentar explicársela lo más fácil posible a ustedes hoy aquí todos dan por hecho que renuncia para que su hija pueda ser presidenta no quiere interferir en la carrera de su hija que es Martín Obrí que como saben en estos momentos preside el partido socialista francés pero no ha podido presentarse a las elecciones últimas francesas porque perdió las primarias frente al actual presidente con lo cual no lo ha conseguido tampoco su hija en el consejo de Essen del año 94 cuando se va le hacen un gran homenaje es difícil escuchar hablar a los que con él conviven aquellos años en la comisión europea hablar más de la figura de Delors de tal manera que ahora es recordada y añorada por la propia situación que tiene Europa y dicen en ese consejo de despedida su nombre permanecerá unido a diez años de la unificación europea más exitosa el acta único europea fue su principal iniciativa él se va pero no abandona el campo de Europa va a crear una asociación en otra Europa cuyo objetivo es elaborar estudios sobre los asuntos europeos y bueno con el seo de influir con su pensamiento con lo que él piensa que en cada momento habría que hacer en la construcción o seguir la construcción europea él participó también en la convención sobre el futuro de Europa que se plantea aquí lo tienen con su hija con Martín Obrín que es el enigma que les decía que bueno piensan que es la opción por la que él abandonó la posibilidad de ser candidato la figura que les he recorrido que bueno son figuras de datos fechas de cual es un poco el recorrido histórico de la figura de Delors es un recorrido que se dan cuenta recorrido escalón por escalón del enorme sistema estatal francés los ha recorrido todos desde el más bajo hasta el más alto en ese recorrido que él hace por estos escalones la verdad es que sobre todo desde el primer momento no le impide continuar con su militancia sobre todo cuando comienza en el Banco de Francia de las organizaciones juveniles cristianas es un católico convencido y partidario de las ideas de izquierda y todas sus biografías cuando hacen opción a su persona en aquellos años dicen que primero fue sindicalista y que después fue ministro lo cierto es que Delors en estos años lo ven los franceses en las encuestas de opinión esas que tanto gustan a los políticos y tanto se hacen para valorarlo los franceses lo ven como les gustaría verse a ellos mismos dicen trabajador voluntarioso fuerte y bueno trabajador voluntarioso fuerte y bueno a mi la palabra bueno me gusta mucho es decir es muy simbólico de como ven a la figura en aquel momento de Delors por lo tanto tenía todos los bonos todos para ser evidentemente el hombre que pudiera presentarse a las elecciones presidenciales de 1995 tenía todos los bonos pero evidentemente no se presentó y bueno a partir de aquel momento aunque siga trabajando en la retaguardia realmente se dedica a escribir a pensar a leer pero sobre todo también a disfrutar de lo que le gusta mucho que es ir al cine y escuchar conciertos de jazz ¿por qué no fue presidente? aquí hay una historia también muy bonita que la cuenta curiosamente además la cuenta Jordi Bullol en unos encuentros que hubo de políticos cristianos donde estaba Jordi Bullol y cuenta esta historia él se había reconocido con su mujer también en su época juvenil como discípulo personalista de Manuel Bunier se reconoce y públicamente así lo dice en el discurso de Brujas que les decía cuando hace un discurso de que piensa él que debe ser Europa es muy originalidad su figura de laico cristiano muy distinta y muy diferente a lo que podía ser en aquel momento la figura de otros políticos franceses y por eso esta frase que les he puesto que bueno parece que es cierta y que Mitegan le dice que tú nunca serás presidente de la república y cuando le preguntó por qué no seré presidente de la república le dice porque eres cristiano bueno pues recuérdenla a ver si creen que tiene sentido o no tiene sentido hay unas conversaciones del año 95 que hace Dominique Bolton con Delors que se llaman de cuerpo entero y yo ahí les he puesto unas reflexiones porque son quizá las reflexiones del Delors más creyente ya no del Delors político que les he explicado a lo largo de su trayectoria política desde bueno que comienza en el Banco de Francia hasta su presidencia de la Unión Europea y estas reflexiones serían desde una opción de una persona creyente porque como tal se las plantea me parece que tienen bastante como les diría yo dicen mucho en el mundo en que estamos viviendo es decir no parece que estén demasiado viejas ni hayan pasado demasiado de moda creo que estarían de plena actualidad se declara católico laico la crisis moral podría posibilitar el diálogo entre creyentes y no creyentes posiblemente sería más fácil no hay verdades tan inmutables para hacer ese diálogo en la crisis en que estamos viviendo los hombres y las mujeres son autores de su propio cambio si quieren que este resulte eficaz y verdadero si quieren en verde hombres y mujeres pongan ciudadanos como elemento clave de transformación para que haya más solidaridad debe haber una sociedad más activa no se queden en casa participen también lo decía el concilio vaticano segundo los católicos se acuerdan católicos en la vida pública y no en las casas si queremos realmente que se produzcan cambios que se sientan responsables ante los demás y ante la sociedad y el laicismo es un valor esencial para la democracia porque implica tolerancia y aceptación de los otros y la posibilidad de que cada uno asuma su propio itinerario espiritual y filosófico no podemos imponer nuestra moral ese es el laicismo y el respeto a la democracia dice que se legisla de acuerdo con lo que determinan los ciudadanos que eligen el poder democrático para poder legislar no podemos imponer laicismo y democracia van de la mano es decir esto es fundamental que todavía en algunas sociedades no se acaba de entender y por eso se define como católico laico pero evidentemente eso no quiere decir que no tenga nada que decir como católico y como católico dice es decir la religión no se queda en el mundo privado sino que debe trascender al mundo público no atiende por lo tanto la versión o la tesis que mantenía la ilustración y dice por eso que el laicismo es un progreso histórico pero es necesario que quienes sientan una responsabilidad moral o espiritual puedan actuar siempre que y cuando reúnan valor para ello siempre que y cuando reúnan valor para ello por eso les decía que tienen que pronunciarse y decir es duro con algún sector de la iglesia con la iglesia francesa y dice que la iglesia debe ser coherente con lo que predica y los dos valores para él esenciales de una sociedad laica de una persona creyente de una sociedad laica son esperanza y caridad por eso para él el valor fundamental es el valor de la comunidad por eso les decía que la palabra es solidaridad es comunidad es amor recuperar equilibrio entre el individuo y la sociedad entre la persona y la comunidad para una comunidad abierta que no controle el monopolio de la verdad si hay verdad no hay diálogo si hay verdad no hay acuerdo si hay verdad no hay ninguna posición de que podamos hablar que podamos entendernos que podamos respetarnos por eso no hay monopolio de la verdad esto también lo va a aplicar bastante a su vida política como les voy a explicar después sobre todo cuando hace el análisis de lo que está pasando ahora en Europa estos principios a mí me parecían que eran importantes y no se están de acuerdo conmigo piénsenlos un poquito y verán que yo creo que sirven para el mundo en el que estamos viviendo por lo tanto creo que está en plena actualidad la figura o por lo menos estos pensamientos que yo he recogido de Jater en el manifiesto que él hace en el 2002 en la ciudad de Lille cuando está planteando todo el tema de la constitución europea y tal él dice que la nueva Europa no puede confinar la religión a la vida privada no se pone en discusión la laicidad de la Unión Europea pero esperamos que la iglesia sea escuchada en el proceso de reforma de Europa la iglesia puede hablar la iglesia tiene capacidad de hablar los creyentes tenemos capacidad de hablar no de imponer no tenemos la verdad pero tenemos de hablar por lo tanto hemos de salir a la plaza pública y no quedarnos exclusivamente en nuestra vida privada las iglesias deben de seguir siendo una fuerza de proposición reitero mi pesar por la supresión de toda referencia a las raíces cristianas de Europa y se enfrentó con Giscard Sten justamente por este tema y se enfrentó bastante él durante su presidencia en la Unión Europea creó una célula que llamaba dar alma a Europa para canalizar las aportaciones de las confesiones religiosas a la construcción europea por lo tanto es bastante coherente en su forma de hacer con lo que el real piensa realmente lo debía pasar muy mal de Lors cuando en el 2005 bueno como saben el nombre de los franceses al proyecto constitucional le supondría mucho a una persona que evidentemente había contribuido a construir Europa y él había dicho la constitución debe abrir las puertas en Europa política a una Unión Europea con los instrumentos necesarios para que sea más escuchada más escuchada más respetada y más fuerte en sus relaciones exteriores y más fuerte en sus relaciones exteriores y la verdad es que no fue así por lo tanto yo supongo que su frustración sería importante porque les pongo esta diapositiva que parece que cambio radicalmente y me vengo a España y salto de la figura de De Lors a un grupo que existe en este país en el Partido Socialista que se llama los cristianos socialistas pues porque De Lors junto con otros políticos socialistas europeos como Obler o el portugués Guterres son destacados líderes socialistas que los cristianos dentro del PSOE cogieron como ejemplo cuando decidieron constituirse como un grupo dentro del propio Partido Socialista el Partido Socialista español tiene unas ondas raíces anticlericales aunque ha tenido pensadores creyentes importantes como la figura importante de Fernando de los Ríos ministro de justicia luego de educación de la segunda república española pero su larga historia es una larga historia más bien anticlerical es decir más bien anticlerica no he dicho laica he dicho anticlerical porque Fernando de los Ríos era una persona que era laica es decir era un católico laico cuando como consecuencia de que se produce un cambio importante porque entra un grupo muy importante de cristianos en el Partido Socialista que se produce en el País Vasco se produce por la unidad de Euskadico-Esquerra que había un sector muy importante creyente en este mundo averchale en este mundo vasco ellos empiezan a pensar en la posibilidad como existe en otros países europeos de constituir este grupo porque en otros países existe y existe una internacional de cristianos socialistas y cuando se crea este grupo se coge la figura de Delors como una figura importante porque se la reconoce como una persona que puede ser simbólica en el pensamiento socialista y creyente y por eso cuando se hace el libro y el manifiesto que se llamaba Abrir puentes con el mismo criterio que yo les decía de la figura de Delors de que es fundamental abrir puentes en el PSOE hacia lo cristiano como hecho público como hecho público y como tradición político-cultural como las dos cuestiones y por eso se coge la figura de Delors Delors publica unas memorias en el 2004 y bueno ahí está con todos los líderes europeos de aquel momento como ven y americanos debe ser el G6 porque están todos ellos y ahí Delors cuenta sus relaciones que tiene con con Cole con Margaret Thatcher con François Mitterrand con Felipe González no les voy a alargar todas las relaciones que cuenta no tiene buena sintonía con Margaret Thatcher ella no quería la Europa que quería Delors Delors que era una época cuestionada y fuerte Margaret Thatcher evidentemente no tiene buena relación con Helmut Kohl tiene buena relación tiene alguna dificultad con Francia porque dice que cuando lo nombran presidente de la comisión lo primero que hace es ir a ver a los primeros ministros para hablar con ellos e intentar ver cómo plantear el tema de la unión de la integración perdón de los países España Portugal y Grecia tiene alguna reticencia con Mitterrand por el famoso tema de la agricultura que todos saben y que conocen porque es un tema muy conocido pero vamos se entiende bien con Mitterrand y tiene muy buena relación personal y se entiende muy bien con Felipe González y hace también en sus memorias una gran alabanza la figura de Felipe González sobre todo por la gran defensa que hace Felipe González en un tema que ahora está en peligro como habrán leído que son los fondos de cohesión que se plantea en Maastricht y la gran defensa que hace Felipe González de la cohesión porque Delors entiende que es fundamentalmente los fondos de cohesión porque para intentar que se acerquen lo más posible los países del sur que se integran a Europa con los países que evidentemente ya están más desarrollados y que sus niveles de productividad y desarrollo han permitido una renta superior que la que tienen los países del sur de Europa por eso su defensa fundamentalmente es esto cuenta anécdotas curiosas con sus malas relaciones con Margaet Thatcher incluso se contestan ahí pues él hace un discurso en el Parlamento Europeo y luego va Margaet Thatcher y le contesta va Felipe González de otro discurso para contestar a Margaet Thatcher en la reunión de los sindicalistas británicos también hay un discurso interesante del Papa Juan Pablo II cuando va al Parlamento Europeo está mucho más cercano a las posiciones evidentemente de Delors es decir ahí hay un cruce muy interesante que evidentemente va en toda la figura de Delors bien esta segunda cuestión que de nuevo como ven también está muy marcada por mi historia personal es Delors y la educación si yo les decía que había hecho una opción muy personal en qué partes había cogido o qué reflexiones había cogido porque me parecían que bueno podían ser interesantes para su figura y para este ciclo que habían pensado pues yo no puedo no hablar de Delors sino de la educación porque Federico Mayor Zaragoza que lo tiene en la foto con él con una relación estupenda con Delors con un respeto con una gran sintonía quiere que Delors presida la Comisión de la Educación para el siglo XXI Delors todavía es presidente de la Comisión y le dice que no y tal pero al final termina presidiendo y evidentemente se publicará cuando ya no es pero la preside Delors porque Delors considera Mayor Zaragoza que es la persona que puede aglutinar que puede escuchar y que va a entender muy bien los valores que se van a poder plantear de lo que puede ser el futuro de la educación él dice textualmente en algunas de sus reflexiones y memorias personales que he leído de dónde arranca su compromiso político y se lo voy a leer textualmente porque es muy muy interesante para que entiendan por qué para él es tan importante la educación dice mi compromiso político militante fundamentalmente tiene su origen en la escuela local ni siquiera dice la secundaria fíjense la importancia de la escuela primaria cuando hablamos de qué nivel o qué niveles educativos son los más importantes dice cuando estaba con compañeros de 12 y 13 años dice si bien yo pude avanzar en la escuela secundaria otros no pudieron tuvieron esa misma oportunidad y debieron trabajar afrontar la dureza de la vida laboral y además sin contar con todos los medios necesarios no hay igualdad de oportunidades se dan cuenta yo seguí ellos no siguieron fue entonces cuando me juré que lucharía contra la desigualdad de oportunidades y es evidente que la educación juega un papel esencial entre los instrumentos para luchar contra esta desigualdad de oportunidades desde el principio él que empieza a participar en la vida política ya empieza a desarrollar proyectos educativos buscando justamente la igualdad de oportunidades que él ha sentido y ha vivido en su más tierna infancia y por eso aquí aparece el informe del ORS que los docentes lo conocemos lo hemos leído lo citamos muchas veces en el que sitúa fundamentalmente los cuatro pilares de la educación que son aprender a conocer comprender y descubrir el mundo que lo rodea para eso la clave es despertar la curiosidad del alumno aprender a hacer poner en práctica los conocimientos vale de teorías hay que hacer para él también es muy importante aprender a vivir juntos conocer al otro y participar en proyectos comunes conocer al otro si lo conoces lo respetas si lo respetas lo escuchas si lo escuchas es capaz de hacer con él cosas porque no impones tu proyecto y aprender y aquí ya lo ven de nuevo tiene esa clara raíz de persona que creen unos valores aprender a ser persona contribuir contribuir al desarrollo global de la persona global de la persona cuerpo y mente y él pone en este informe la educación encierra un tesoro porque es una fábula de la fontaine y él por eso pone como elemento referencial que la educación encierra un tesoro dice y es necesario encontrar de o textualmente lo que él pone en el informe los motivos para elegir y discernir en esta vida y eso es lo que hace la educación pero para elegir hay que poder elegir por eso la igualdad de oportunidades porque el que no tiene igualdad de oportunidades no puede elegir y por eso es por lo que quise titular el informe una educación encierra un tesoro un tesoro que cada uno de nosotros y nosotras lo dice también él fíjense hombres y mujeres incluso en aquellos que parecen más perdidos los peor dos lados en la escuela esos que están en el fondo de la clase quienes abandonan y desertan precozmente esas personas también encierran un tesoro y la grandeza de la educación es permitir a cada individuo encontrar ese tesoro que encierra y alcanzar el éxito en la vida voy a terminar porque yo no quiero ser muy larga es decir las clases los alumnos aguantan 30 minutos 35 más no y al final todo el mundo se cansa voy a terminar con unas reflexiones que son quizá las últimas reflexiones que yo he leído de él no sé si ha hecho algunas más tarde unas reflexiones y estas sí que son políticas algunas evidentemente están trufadas y de hecho están trufadas de grandes valores éticos pero tienen mucho componente político las voy a leer porque son sus palabras no son mis palabras y yo son las que quiero transmitir a ustedes y las he elegido porque me parece como les decía que pueden tener sentido es preciso relanzar el proyecto político de integración europea dotando a las instituciones comunitarias de más poder e iniciativa y volver al método comunitario como vía privilegiada de consolidación europea no verdad no creo que esté el método comunitario aquí es orden y mando parece ser de una señora la señora Merkel como mucho pues hay alguien que le disputa el orden y mando es que están cargadísimas de profundidad estas reflexiones son del año pasado al método comunitario son los estados los responsables de la situación actual no la comisión como institución son los estados es Alemania España es Francia son los estados es Gran Bretaña son los estados no la comisión pero se ha querido ignorar el método comunitario que él defendía y que defendió por razones de comodidad porque la opinión de la comisión hubiera podido molestar algunos gobiernos no sé si de comodidad o también de que es más fácil porque ya son muchos él también se va a pronunciar qué piensa con la gran ampliación que ha habido después cuando él ya no era presidente Jean Monnet que aquí también lo han conocido y que les he puesto en la foto decía que son los hombres quienes hacen el cambio pero las instituciones quien lo permiten hacer revivir la visión de una Europa unida porque hemos vuelto al mundo europeo de los monstruos fríos donde cada uno defiende sus intereses y busca imponer su opinión qué intereses defiende la señora Merkel los de los alemanes los de sus votantes alemanes los de sus jubilados alemanes los de las elecciones que tiene o los intereses de Europa porque no han aprobado un presupuesto el otro día no se han puesto de acuerdo porque a lo mejor los intereses de Europa no coinciden con los intereses de sus votantes alemanes seguimos con sus reflexiones esta es muy dura dice se está produciendo de alguna manera una reflexión muy dura una auténtica destrucción sistemática de algo que era admirado en el mundo sí porque somos el espacio del mundo donde tenemos unos niveles de libertad de igualdad de tolerancia de bienestar social mejores del mundo por eso yo creo que evidentemente era admirado en el mundo y no es una reflexión muy triste la suya pero yo no sé si no es cierta el modelo europeo se ha puesto en cuestión y me entristece porque éramos una referencia los padres fundadores pensaron no solamente en términos de valores sino también en términos institucionales esto es un político si no hacemos leyes no sirve para nada el pensar por eso es tan importante los votos la democracia las instituciones los parlamentos para hacer las leyes porque si no no sirve para nada evidentemente la ley no cambia pero sin ley tampoco hay que cambiar los valores después habrá que verlos en las leyes si la construcción de la democracia es también una construcción institucional y si construir Europa conlleva una construcción sabia no se trata de dar a la comisión poderes superiores pero sí tener un sistema con referencias con referencias los éxitos no lo sé hoy parece que han apoyado por fin que no dejan hundirse a Grecia pero han tardado mucho ¿no? no es otra cosa que concentrar la sabiduría de los hombres en un marco institucional y moral eso debería ser en un marco institucional y moral valores e instituciones normas que tienen unos valores determinados ¿qué piensa de la ampliación? porque claro una de las claves posibles de que a lo mejor hay problemas en el propio funcionamiento de la comisión es la ampliación la dificultad de ponerse de acuerdo la dificultad de consensuar consejos muy largos de mucha gente la dificultad de integrar a estos países hay que dotarles de fondos de cohesión como se planteó el gran debate de la cohesión para los países del sur de Europa pero claro si nosotros ya hemos llegado a unos niveles de renta y ya estamos en una situación semejante a la europea tendremos que perder fondos de cohesión pero no todas las regiones han llegado a la misma situación homologable parece que tenemos algunas que todavía no que es el tema que se planteó el otro día con el presupuesto europeo y el debate que planteaba el presidente de nuestro gobierno señor Rajoy entonces claro todo ha cambiado desde su época ahora pero él como valora en estas reflexiones la ampliación de Europa él dice si hubiéramos cerrado las puertas a los países del este ¿qué lugar hubiéramos ocupado en la historia? había que llevar a cabo la ampliación y fue una felicidad enorme poder hacerlo por lo tanto se posiciona a su favor hace falta personas que piensen que el interés europeo es el interés nacional fíjense que frase tan breve y tan importante hacen falta personas que piensen que el interés europeo es el interés nacional ¿esa sabiduría se ha perdido? ¿realmente? no lo sé contesten con todo lo que están viviendo contesten hay que pensar en la unión desde la diversidad porque esa es la riqueza de Europa solo tiene muy claro la diversidad no todos somos iguales y Europa además tenemos mucha gente que ha venido de otros territorios porque evidentemente vienen a Europa por nuestras condiciones de vida de respeto de valores y él lo plantea muy bien justamente en su informe la diversidad como elemento de riqueza del respeto al otro desde su propia diversidad Europa tiene unos valores comunes herencia de su larga historia esta igualdad política que no jurídica era una de las fuerzas morales de Europa porque los países pequeños los países pequeños sabían que iban a ser escuchados pero la Europa de ahora ha girado su espalda a sí misma y a la arrogancia de los poderosos si se dan cuenta permanentemente se está hablando de Europa de la alianza franco-alemana de que si ahí la alianza interviene Gran Bretaña qué pasa con Italia si se suma o no se suma qué pasa con los pequeños dónde están bueno ahora la tendencia es buscar un anclaje en lo local y los políticos astutos practican un nacionalismo ambiguo y una frase con una gran dureza estamos en el mundo del individualismo y dice el individualismo contemporáneo es una realidad sálveme yo y los demás ya veremos lo que hoy pedimos a nuestros gobiernos es que recuerden que la cohesión social el respeto la estima por el otro es decir el querer vivir juntos como una forma de salvar la humanidad era un proyecto europeo anti egoísta yo creo que eso es lo que pensábamos muchos españoles cuando íbamos con tanta satisfacción la entrada en Europa porque para nosotros era un sueño en aquel momento y un deseo muy querido desde comienzos del siglo XX continúa en sus reflexiones y dice pienso que es una crisis de valores la que estamos viviendo y la dificultad que tiene Europa también la tenemos a nivel nacional mal funcionamiento de la democracia pérdida de prestigio de la política y ahora vuelvan a nuestro país y miren las encuestas y la valoración de los ciudadanos de nuestros políticos pero vayan también a otros países y lo ven pero él da un salto más y dice mal funcionamiento de la democracia habrá que sentar unas bases quizá de un sistema democrático distinto no pasa nada para eso están las normas para cuando si se ve que no funciona porque la sociedad lo rechaza o no está de acuerdo pues evidentemente cambiarlo y dice es muy grave y tanto que es muy grave porque evidentemente pueden darse los extremos y se puede acudir a opciones políticas extremas de la izquierda y de la extrema derecha como puede estar pasando y de hecho ha pasado en las últimas elecciones griegas pero creo que la sociedad es capaz de lanzar nuevas ideas nuevas propuestas tiene un cierto optimismo ojalá y dice algo más la política está ahí para trascender cree en la política es un político y cree que la política puede transformar la realidad y puede mejorarla la política está ahí para trascender y hacer frente a las dificultades y hacer frente a las dificultades y dice digo viva la política como medio para resolver problemas haciendo una síntesis entre valores y soluciones porque si no hay política hay economía y si no hay política hay mercados y no gobiernan evidentemente quien no tiene el poder democrático y la política afortunadamente nos van a gobernar los que les hemos dado el poder para gobernar por eso digo viva la política a lo mejor no me gusta y dice no me gusta la actual política habrá que cambiarla no me gusta la forma de hacer política los políticos actuales pero digo viva la política porque sin política evidentemente volveríamos a la dictadura de la economía de los mercados y no evidentemente la opción que las personas plantean bueno se ha debido sentir un poco contento cuando digo yo se enteró que le dieron a la Unión Europea el premio Nobel de la Paz porque al fin y al cabo él como han visto ustedes es el gran constructor nadie se lo niega de la Unión Europea nadie se lo niega y él dice cuando se enteró dice es un mensaje moral y político es un mensaje fíjese de nuevo relaciona siempre las dos cosas moral y política y dice una gran emoción porque dice los tres últimos años han sido muy difíciles esto demuestra que valores como la confianza y la solidaridad pueden llevar a un mundo mejor dice cuando se entera yo que les diría de conclusión que supongo que ustedes también se han hecho su propia conclusión después de esta explicación o este acercamiento pequeño acercamiento que yo les he hecho a la figura de Delos pues yo les diría que está bien claro que que sirve lo que nos dice que tiene en plena actualidad sus palabras que dice cosas muy muy atractivas y muy interesantes y para mí fundamentalmente si me dejan destacar algunas destacaría la clave del leicismo unido a democracia me parece absolutamente fundamental en el momento en que estamos viviendo me parece absolutamente fundamental la palabra esperanza y caridad como elementos claves de una persona creyente pero que confía en una comunidad en una comunidad abierta y una comunidad tolerante que acepta diferente quizás el concepto del universalismo paulino ahí está quizás el planteamiento que plantea de los de una manera muy clara y su opción que plantea de la política pues creo que en el mundo en el que estamos viviendo es de una ejemplaridad y de una claridad manifiesta porque la política está para resolver problemas no para enfrentarse a los políticos no para decir tú más en el momento en que estamos viviendo con una crisis muy importante en nuestro país pero también en Europa lo que tendrían que hacer los políticos es sentarse ser capaces de pactar y dialogar hacer una síntesis entre valores y soluciones en qué ponen el acento si en qué menos tiene si en la igualdad si en la solidaridad o en qué ponen el acento entre valores y soluciones pero tampoco podrán evidentemente obviar el tema de la competitividad de la innovación porque si no no habrá crecimiento fíjese entre valores y soluciones porque podemos poner mucho valor pero si no ponemos soluciones no podremos poner evidentemente en el otro lado de la balanza el valor el valor por ejemplo de la igualdad o de la equidad que estamos en un momento en que bueno pues son valores que evidentemente se están cuestionando y bueno pues para terminar qué quieren que les diga es decir la figura de Dolores desde el punto de vista de educación es una figura que las personas que hemos trabajado en educación nos ha marcado profundamente porque yo creo que busca un binomio muy importante entre dos claves equidad y calidad equidad y calidad es decir la equidad es la que permite la igualdad de oportunidades y la enseñanza universal pues significa justamente igualdad de oportunidades alargar la escolarización es plenamente consciente de los que las dificultades mayores están en el mundo de la adolescencia en el mundo de la secundaria es de los y esto el informe de los Dolores hace también una clave y un matiz de que dice que sin los profesores sin los profesores sin los docentes hay muy pocas cosas que hacer es decir él pone el acento en valorar la figura del docente en reconocer y ponerle el elemento fundamental de la sociedad al docente quien lo ha hecho que han sido los finlandeses han logrado evidentemente que su educación en el informe PISA sea las mejores que aparecen porque el el docente es lo que todo el mundo quiere ser todo el mundo lo respeta todo el mundo lo valora los mejores estudiantes van al mundo de la docencia él evidentemente por eso pone el acento en el mundo de la docencia y Dolores también pone un acento fundamental en la inversión es decir sin inversión en educación una inversión que no puede ser justa ni a corto plazo no puede ser una inversión electoralista no puede ser corto plazista sino que evidentemente tiene que ser una inversión pensando en el largo plazo porque la educación para ver los resultados tiene que ser un largo camino manteniendo la inversión desde la infantil pasando por la primaria secundaria evidentemente llegando al mundo universitario llevando al mundo de la investigación él además pone un acento que la educación es para toda la vida para toda la vida lo cual también es fundamental la educación de las personas adultas que no existía en el mundo en el que estábamos viviendo y que lo pone en marcha también este concepto que él plantea una educación para toda la vida por lo tanto me parece que es una figura que tiene plena actualidad el mundo que él plantea y las claves que él plantea en el mundo educativo por todo lo que en estos momentos estamos viviendo por eso déjenme que les termine evidentemente con una fotografía de que ellos no son el futuro son el presente es decir los niños no son el futuro los niños son el presente y sin presente no se construye el futuro y ellos no son el problema ellos son la solución por lo tanto si trabajamos con ellos es posible que encontremos una solución por eso la clave de la educación es un elemento fundamental realmente si digo que mucha gente echa en falta la figura de Delors en estos momentos es porque quizá tenemos demasiados políticos electoralistas y pocos políticos estadistas el estadista es el que es capaz de pensar en generaciones y el político solo piensa en elecciones por lo tanto quizá todavía es una figura que desde mi punto de vista era un estadista pensó en generaciones y no pensó en elecciones gracias por haberme escuchado si pues tenemos unos minutos que podemos aprovechar para hacer alguna pregunta pedir alguna aclaración simplemente es aclarar un concepto que ha repetido varias veces en su exposición y es que es exactamente que se entiende por cristiano laico católico laico perdón católico laico el católico laico es el que respeta que la sociedad en la que vivimos tiene capacidad de hacer unas normas y las normas las hacen las instituciones las hace el parlamento y las normas que es la moral católica no la impone el parlamento no impone unas normas católicas al resto de las personas que no son católicas es decir el ejemplo bien claro que yo pongo a los alumnos es que el parlamento español no puede legislar en relación a por ejemplo que el único matrimonio sea el matrimonio católico el parlamento tendrá que regilar que el matrimonio es un contrato y si alguien evidentemente es cristiano y acepta que el matrimonio es un sacramento pues irá a la iglesia y se casará como sacramento pero no puedes decir que el único matrimonio que tiene validad es el católico ese es el católico laico el que respeta una laicidad inclusiva es decir ese es el católico laico por eso el laico va unido a democracia la construcción de Europa a la Europa laica es la construcción que divide y separa lo que es la razón por un lado y la fe por otro lado razón y la fe no pueden imponer las creencias a los que no creen esas creencias y no las pueden imponer con una norma jurídica ese es el respeto al católico laico que también la gente creyente le llama a eso una laicidad inclusiva porque eso significa que el católico laico tiene capacidad de decir y de decir públicamente lo que opina de determinadas cuestiones un católico puede salir a la plaza pública y decir que hay determinadas leyes que no le gustan que no está de acuerdo con ellas un determinado católico laico puede salir diciendo que evidentemente los desahucios están atacando a valores a personas no tienen un compromiso con solidaridad o determinados valores cristianos el católico laico puede salir a la plaza a decir que está aplastando con los emigrantes o el católico laico puede salir a determinados temas que está pasando con las mujeres con el maltrato con los niños es decir puede decir y puede opinar pero no puede imponer su moral en una ley ese es el católico laico ese es el laicismo eso es lo que quería decir o he sido muy clarita he sido muy clarita con lo cual se nota mi vena docente o ya tenemos muchas ganas de irnos a casa ¿no? bueno pues doy por hecho ah muy bien y entonces el católico no laico no puede decir nada no puede salir a la plaza pública a decir lo que piensa sí que lo puede decir pero el católico que quiere imponer puede salir a decirlo también pero el católico católico que no respeta el laicismo es el que quiere que las normas respondan a la moral católica esto estamos viviendo lo distinto pero con el mundo musulmán hay un musulmán laico y hay un musulmán que quiere que evidentemente se haga la ley de acuerdo con la salida eso es lo que quiero decir ¿entienden? es decir eso es lo que quiero decir fundamentalmente nosotros hemos tenido un país que ha sido nacional católico y hemos tenido todas unas leyes de acuerdo con una moral católica y hemos construido todo un siglo XIX desde la confesionalidad católica todo nuestro siglo XIX español está desde la confesionalidad católica recuerden que la constitución de Cádiz la que estamos celebrando ahora decía la religión católica apostólica y romana única y verdadera luego desapareció la única y verdadera a lo largo de las constituciones del siglo XIX pero se quedó como católica en algunos momentos no aparecía una declaración católica pero decía presupuesto de culto y clero en un momento determinado en la constitución de la segunda república lo que decía España ha dejado de ser católica pero los españoles son católicos es un estado laico los españoles son católicos hay que respetar que sean católicos y vayan a sus iglesias y tengan evidentemente todo un gran respeto a la opción de su religión pero no podemos legislar desde la moralidad católica y un estado laico dice que la educación es obligación del estado que luego puede concertar con la enseñanza religiosa porque no es un servicio público también pero la obligación del estado es tener una educación para todos los ciudadanos porque es obligación de un estado laico que la educación sea para todos hay un ejemplo muy claro para entenderlo la escuela francesa hace franceses la escuela española a lo largo de todo el siglo XIX hizo católicos porque nosotros enseñamos de acuerdo con la moral católica no habría que estudiar Darwin porque Darwin evidentemente planteaba el creacionismo y entonces enseñaba de acuerdo con una moral yo creo que hay que enseñar todas las religiones y que luego por ejemplo cuando un ejemplo bien claro cuando se cuestiona ¿hay que enseñar o no hay que enseñar religión en la escuela? que es un tema que está en el debate ahora mismo de la actualidad yo creo que lo que hay que enseñar es religiones en la escuela y hay que enseñar a los alumnos a que existen respuestas a preguntas a lo largo de la historia pero luego el alumno tiene que determinar qué respuesta él acepta como suya propia tiene que conocerlas todas y luego tiene que ir a vivir su fe religiosa a la iglesia no en la escuela pero hay que enseñar al alumno evidentemente a que existen respuestas que a lo largo de la historia se han dado desde una opción religiosa pero no hay que enseñar solo una religión como única y verdadera eso es lo que se plantea Yo entiendo a la ponente lo que quiere decir en referencia a imponer es la palabra y a cierta agresividad que esa imposición puede suscitar sin embargo me parece incoherente que en una democracia en un estado de derecho lo importante son las leyes es decir son nuestro parámetro fundamental el respeto a la ley y sería incoherente para un cristiano o por lo menos sería hipócrita que lo que él piensa que es positivo no pueda ponerlo o favorecerlo en las leyes aunque estoy de acuerdo que las sociedades son y por supuesto las europeas deben ser sociedades abiertas pero por qué no en una sociedad en un estado de derecho en que nos basamos en la ley en que la ley tiene una moralidad eso está claro y la ponente lo sabe muy bien porque es especialista en filosofía del derecho porque el cristiano no puede incidir o favorecer que determinadas leyes tengan determinada moral yo no hablo de imponer yo no hablo de ser agresivo y entiendo lo de las sociedades abiertas y está muy bien en el resumen de los valores y llegar a conclusiones porque si no estas sociedades son no respirables pero me parece que es incongruente que el cristiano que entiende que tiene unos valores y unos fundamentos que los entiende positivos para la sociedad que deba solamente limitarse a posturas como el desahucio y a otras posturas yo creo que es normal es coherente yo lo veo así yo creo que puedo decir todo lo que es teme oportuno decir pero no puedo imponerlo en las leyes porque las leyes no las hacen unos pocos sino las hace un parlamento que han votado todos los ciudadanos y las hacen y se hacen de acuerdo con unos valores universales que son los derechos humanos pero tu creencia y tu fe no la puedes imponer tú puedes salir a la plaza pública y hablar de todo lo que quieras como creyente de todo lo que quieras pero tú no lo puedes imponer en una ley desde mi punto de vista de la misma forma que yo creo que el mundo musulmán puede salir a la plaza pública y plantear todo lo que quiera de la opción musulmana pero no lo puede imponer en una ley desde mi punto de vista desde mi punto de vista y yo creo que no es incoherente es decir desde mi punto de vista evidentemente respeto al tuyo que puedes pensar que es incoherente ¿por qué pienso esto? porque evidentemente a lo largo de la historia se ha impuesto y como se ha impuesto ha habido guerras de religión y nos costó muchísimo llegar como decía John Locke en el tratado de tolerancia justamente a respetar la creencia de cada uno y que la creencia de cada uno es una opción privada eso decía la ilustración en el mundo del 19 y en el mundo del 20 han dicho es una opción privada pero que se puede decir públicamente pero que no se puede imponer públicamente y yo creo que no se puede imponer públicamente yo lo pienso es decir tú puedes creer que hay que imponerlo bueno hay sociedades que realmente lo están imponiendo es decir hay sociedades que deciden que lo imponen porque hacen una opción de una opción religiosa o musulmana o católica yo en cambio defiendo que no se impone yo creo que se respete la opción de un parlamento pues es la opción de una democracia y no una moral determinada siempre que evidentemente no va contra unos valores eso está claro es decir porque por ejemplo una sociedad que determine que la mujer es desigual respecto al hombre y le ponga una moral o una opción que es la saría musulmana y ponga una desigualdad de la mujer evidentemente va contra los valores si tú no puedes legislar contra desigualdad no puedes legislar contra desigualdad pero son los valores humanos que todo el mundo son respetados no yo agradezco muchísimo me ha servido esta conferencia para posicionarme un poco mejor y me queda como no sé el sentimiento es de una cierta nostalgia y como una pena de que no tengamos actualmente políticos de esta talla vamos yo no conozco ese atrelor me parece que nos vamos alejando bastante de lo que él soñó para Europa por ahora y preguntaría ¿por qué el empeño o de dónde viene la raíz de no meter las raíces cristianas de Europa? Bueno el que no quiso meterla fundamentalmente fue Giscard Stein que era uno de los hombres claves de la construcción de la constitución europea y hubo un gran debate ahí y dijeron que bueno se pronunciaron en contra los argumentos son que ya estaban los valores humanos los valores universales que que ya estaba construido ahí todo el concepto de Europa y que no parecía lo mejor plantear este tema hubo un debate ahí bueno la mayoría pero incluso el grupo popular europeo es decir es que ni siquiera el grupo popular europeo que tiene una opción más creyente lo planteó es decir una mayoría en el parlamento que no se aceptó yo creo que todo el mundo es consciente de que Europa está construido sobre tres grandes bases que son las tres religiones son las dos religiones monoteístas es decir judaísmo y cristianismo construyen Europa es decir pero sobre todo el cristianismo y toda la civilización grecolatina está claro esto todo el mundo lo da por hecho pero luego a la hora de plantearlo en una norma se plantea que bueno pues puede ser un elemento quizá de división o de plantear una desigualdad y no se hace es decir es un tema complicado y complejo porque hubo muchísimos debates en relación a eso el papa por ejemplo pidió en el parlamento europeo que se plantease el tema del tema cristiano pero no lo aceptaron el Iscar Iscar es un hombre de la derecha francesa y no lo aceptó si porque la apertura del centro ya está próxima si antes de terminar dar las gracias de nuevo a Pilar por este rato que nos ha hecho pasar tan interesante por abrirnos a una figura tan destacada de nivel político y un creyente muy sólido muy firme con una gran fundamentación de su vida personal y de sus convicciones políticas también él siempre hacía esa referencia a que para recuperar el sentido del compromiso político los europeos deberíamos volver mucho a nuestras raíces espirituales también recordar que el próximo martes entonces no tendremos el final de nuestro ciclo una pena porque junto con Jacques Delo Romano por el italiano que han vivido que seguramente así con más fuerza sí, también está por el problema de la confesionalidad antes del concilio y de la no confesionalidad del compromiso político de los cristianos después del concilio pues ellos que lo han vivido así pues no lo podamos escuchar Domingo Buesa nos ha prometido que si queremos él lo dará más adelante la dificultad será encontrar el momento oportuno para hacerlo y recordar que dentro de dos semanas el día 11 de diciembre hay un pequeño ciclo simplemente dos semanas dedicado a los 50 años del concilio Vaticano II que se han cumplido escasamente hace dos meses pues gracias de nuevo Pilar y gracias a todos Aplausos